Contamos al inicio del programa que el diputado nacional Alberto Acef del bloque de Juntos por el Cambio pide al gobierno junto a los diputados Carlos Zapata y Pablo Torello que se asegure la igualdad de derecho para todas las personas encarceladas, así lo dicen en una gacetilla de prensa donde aclaran que esto sería también para personas con prisión preventiva, con condenas relacionadas a temas de derechos humanos y que según ellos por su edad o condición de salud tendrían que estar en su hogar, al cuidado de sus seres queridos y que hoy dicen por cuestiones de odio, revanchismo y prejuicios ideológicos se les niega el menor derecho procesal básico. En breve lo que el diputado Acef pide es prisión domiciliaria para imputados por temas de lesa humanidad y justamente para que nos cuente los fundamentos, los alcances de este proyecto estamos en comunicación con él. Buenas tardes Acef, ¿cómo le va? Juan Iguarino lo saludas de Radio Nacional Bahía Blanca. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, un gusto. Buenas tardes a los bahienses. En realidad es un proyecto para que la Cámara se pronuncie dirigiéndose al Ministerio de Justicia de la Nación para que se esmere extremando todas las medidas a su alcance y de acuerdo a la facultad de que la Constitución le otorga al Ejecutivo en esta materia. Sí. Buscando que la justicia aplique en igualdad de condiciones, igualdad ante la ley, como establece la Constitución Nacional, es un principio vertebral del ordenamiento jurídico, legal e institucional de la Argentina, igualdad ante la ley, que se aplique el Código de Procedimientos Penales, tanto de la Nación como los procedimientos penales de las provincias, pero en este caso se aplica el Nacional, por ser una cuestión federal, que establece que toda persona mayor de 70 años, al cumplir objetivamente 60 años, ahí uno se puede interpretar... Claro, es un dato duro de la realidad. Un dato duro de la vida, 70 años de nacimiento, tiene el derecho de cumplir la pena o la prisión preventiva en el domicilio que denuncia ante el juzgado y que pueda ser, por supuesto, controlado el cumplimiento de la pena, porque muchas veces también se le puede poner tobillera en algunos casos, en otros casos la prisión domiciliaria implica que no puede salir de su domicilio. O que lo pueda hacer solamente a 200 metros, 300 metros de su residencia, en fin, las condiciones que establezca el juez. Los únicos condicionantes establece la ley, no es lo que establece AC, sino la ley, es que pueda haber peligro de fuga o de que reincida en el acto criminal por el cual está imputado o condenado. Claro. En lo segundo, uno diría que es virtualmente imposible que vuelvan a perpetrar un genocidio, pero lo primero, el riesgo de fuga... Eso es absolutamente imposible porque, primero, por razones de la edad que tiene esta gente... Bueno, pueden ser autores intelectuales, en todo caso podría ser posible, no, la edad no creo que sea una... No podemos conjeturar sobre una autoría intelectual de un genocidio en el año 2022. En el año 2022 hay otros genocidios, el genocidio, vamos a decir por extensión, el genocidio de la inflación, el genocidio de la pobreza, el genocidio... ¿A qué grupo nacional le ataca el genocidio de la inflación? El genocidio de los argentinos, el genocidio de la droga, de las adicciones que crecen, ahí sí podemos hablar de genocidio. No hay genocidio, acá no hay una banda política que haya tomado las armas y esté así generando el terror, y entonces la reacción del Estado detentado por la autoridad militar mediante un golpe de Estado es... No, no, seguro, no es un escenario creíble hoy que pudiera haber uno un golpe de Estado y un genocidio, pero sí es cierto que ese puede ser autor intelectual teniendo mayor o menor de edad. Pero creo que nos vamos ahí por la tangente. Yo le preguntaba por el riesgo de fuga. Bien, yo le quería preguntar por el riesgo de fuga. Estamos hablando de gente que está enferma en serio, porque yo tengo el informe que el Servicio Penitenciario Nacional me mandó a mi despacho hace seis años, siete años, cuando pedí en su momento ese informe. El 95% de los presos por delitos de lesa humanidad tiene patologías graves, no patologías normales y por la edad. Graves patologías desde cuestiones del... Le preguntaba por el riesgo de fuga, Cef. ¿Cómo? El riesgo de fuga. Hablamos, ¿no? Yo le digo, no hay posibilidad de que vuelvan a cometer un genocidio. Riesgo de fuga no hay. Claro. Y riesgo de fuga no hay. No, no hay ningún riesgo de fuga. ¿Cómo que no? Pero, a ver, vamos a ser realistas. Roberto Carlos Brunello. Genocida pro-fugo vallense, que fue capturado hace un mes. Siempre hay una excepción a la red. Bueno, pero entonces hay casos de... El 99% de los detenidos, porque hay algunos que ya tienen... Sí, sí, hay genocidas fugadas, sí. La mayoría. Y la están cumpliendo a rajatabla. Walter Bartolomé Tejada, ¿lo conoce? Otro genocida condenado aquí en Bahía Blanca. Tenía prisión domiciliaria y se paseaba por las calles céntricas. Bueno. Sigue con domiciliaria. Cuando se paseaba por las calles, evidentemente tenía algún problema ya psiquiátrico, porque estaba haciendo un desafío... No, eso no es un tema psiquiátrico, es un tema de si se cumplen o no se cumplen, porque para darle una... Perdón, permítame, si usted le va a mandar a la casa a un delincuente, lo tiene que tener controlado, si no lo puede controlar... Pero vamos a poner las cosas en su lugar. No cumple con las condiciones de la prisión domiciliaria, vuelve adentro. Punto. Bueno, pero eso no pasa. ¿Y cómo no pasa? ¿Y por qué no pasa? Buena pregunta. Que no tenemos un aparato penitenciario, aparato policial, aparato de inteligencia, aparato militar, aparato policial, como para poder hacer cumplir la ley. Y el poder residual que tenían los genocidas, que tienen los genocidas, me parece que no... Sí, ¿cómo que no? Le doy un caso a Seth. Vamos a los hechos, porque si no discutimos sobre castillos de naipes en el aire. 25 de mayo de 2021. En Bahía Blanca detona una bomba con detonación remota. ¿Usted cree que lo puede hacer un loquito suelto o lo hizo quizá alguien que tenía conocimiento militar? ¿Cómo hago detonar remotamente una bomba si no tengo contacto con personas que manejen explosivos de este calibre, con este conocimiento de grado militar? ¿Cuánto año va a estar maquinando una...? No, no, maquinando no. Es exigir justicia, porque si no es muy fácil. Algunos delitos que a uno no le molestan... Perdona, si usted quiere, si quiere, hablamos de, por ejemplo, las bombas que explotó en el comedor policial... Bueno, le pregunto, ¿por qué el atentado de Montoneros, me dice? El atentado de Montoneros, el atentado que perpetró Montoneros, me dice? ¿Eh? El atentado que perpetró Montoneros, se refiere. Pero claro, por supuesto. ¿Por qué no se lo juzgó? ¿Por qué se dejó que prescriba ese delito? ¿Pero cómo por qué? ¿Por qué las Fuerzas Armadas, en ese momento, que había una dictadura, porque eso fue en el 76, ¿por qué no lo juzgaron en las buenas de la ley? ¿Por qué dejaron que prescriban? ¿Por qué la Junta Militar...? ¿Qué me pregunta a mí? Pero le pregunto, ¿prescribió ese delito? Lo único que le digo es que si prescribió ese delito, tendría que prescribir todos los delitos similares. Similares, sí, los del ESA Humanidano. Más allá, más allá. Los del ESA Humanidano... Perdón, perdón. Vamos a un punto, y con esto no quiero seguir discutiendo con usted porque no es lo que le interesa a la audiencia. Ah, ¿usted sabe lo que le interesa a la audiencia? Están todos seguramente muy expectantes de que liberen los genocidas. No, perdón. El único que sabe que lo que le interesa a la audiencia es usted. Sí, porque conozco mi audiencia. Yo soy periodista y es mi audiencia. Yo también sé lo que le interesa a la audiencia. No se ponga por encima de superior a nadie. No sé por qué grita cuando hablo. Me pongo en lo que yo sé. No se pongan nerviosos, jefe. Digo lo que yo sé. No se pongan nerviosos. ¿Me va a escuchar o no? Lo estoy escuchando, usted no escucha. Firmenich y los asesinos de Aramburu, cuando actuaron y dieron nacimiento a los montoneros, estuvieron operando desde el Ministerio del Interior, en ese momento, ejercidos por el general Ima. Sí, y usted, los genocidas que usted defiende ahora, no lo juzgaron. No lo juzgaron. Tenían el poder y no lo juzgaron. Yo no le tengo que explicar por qué prescribió un delito. Usted conoce muy bien, usted conoce... Pero no me grite, no me grite. Diputado, no grite. Diputado, aprenda a escuchar, diputado. Diputado, ¿me escucha? Le pregunto, ¿por qué quiere darle domiciliaria a los genocidas y a los presos en pandemia que querían que se mueran con coronavirus? ¿Por qué a algunos presos le quieren dar domiciliaria y a otros no? ¿Por qué a los que no tienen condena firme, que por ahí están por... Que los encontraron con un porro, no los querían largar en pandemia? En estas condiciones no se puede seguir hablando. Bueno, enójese si quiere. Si usted defiende genocidas y le molesta que lo interpelen, usted hace falta el respeto gritando. Usted le falta el respeto a la investidura de un diputado al defender genocidas y al no escuchar las preguntas. Bueno, ¿se enojó el diputado del PRO, Alberto Acef? No es un hombre de diálogo, podríamos decir.